Alborada de un nuevo día, cantares de la esperanza Y en el alma del garabía, en esta fecha feliz, brindaremos por la alegría De dicha y de venturanza, y en el mundo de nuestras vidas Nos bendiga el porvenir, pulgurante luces de aurora Despiertan los corazones, y en el cielo de las pasiones Encanto y felicidad, en la ronda de la armonía Tejiendo las ilusiones, cantaremos todos en coro Por el día de San Juan, viva San Juan en tu día feliz Por tu ventura y felicidad, viva San Juan Alegría sin fin, llena de esperanza y prosperidad Viva San Juan, Yaropura, Toripa y Tepe, llamo Morá Viva San Juan, llamo Maite, Yarosa, Pucaybo, viva San Juan Música Viva San Juan Viva San Juan, en tu día feliz Por tu ventura y felicidad, viva San Juan Alegría sin fin, llena de esperanza y prosperidad Viva San Juan, Yaropura, Toripa y Tepe, llamo Morá Viva San Juan, llamo Maite, Yarosa, Pucaybo, viva San Juan Viva San Juan, Yaropura, Toripa y Tepe, llamo Morá